Seré recupera la libertad, lo confirmó su abogado aquí en el 7. Hay dos nuevos detenidos, padre e hijo, que están directamente vinculados con el crimen de Emir Cuatoni. Información, un giro realmente brusco en esta causa. Esta mañana no hablábamos con Silvia Santos antes de salir del canal, que hoy podía haber novedades importantes en el caso Cuatoni. Se confirma cerca de las 13.30 con la liberación de este hombre que estaba detenido en la causa de Emir Cuatoni. No hay responsabilidad para la justicia, según lo acaba de confirmar la fiscal Claudia Ríos. Bueno, por supuesto, sigue entonces la investigación por la muerte de Emir, ya con otras dos personas detenidas que son padre e hijo. Un gran giro entonces en la investigación de este caso, que vamos a seguir nosotros, por supuesto, de cerca a medida que avance la investigación. Y a partir de ahora, Noelia, lo que decía el abogado, falso testimonio. Quienes acusaron directamente, involuntariamente o no, a Seré en el lugar de la escena del crimen, en el momento de los disparos, van a tener que rendir nuevamente y hablar ante la justicia para confirmar qué fue lo que dijeron, por qué lo acusaron a Seré, y hoy la versión y lo que dice la justicia es otra totalmente distinta.